Ahora por las nubes 7 Pero tenemos a la Oficina Nacional de Meteorología en línea precisamente porque hay una situación con una depresión tropical, la número 13 en el Atlántico que está ya girando hacia acá y del Atlántico hacia acá y no sabemos cuáles son los detalles de esto entre otras cosas porque también entra como preocupación que septiembre es el más delicado de los meses de la temporada ciclónica y uno acaba de pasar ahora mismo por un tranque frente a una tormenta tropical, la Franklin que si bien no produjo tanto daño como pudiera haber sucedido si dejó una estela de daños atrás sobre todo en el campo Buenas tardes Así es, buenas tardes para ustedes Buenas tardes a todos los oyentes de Super 7 Bien, como usted dice, en la mañana de hoy a las 11 de la mañana se formó la depresión tropical número 13 la cual se ubica a unos 2.295 kilómetros al este de las Antillas Menores ya estamos viendo hacia el oeste, noroeste, 1.24 por tal razón la UNAMEP le continuará dando estricto seguimiento a la evolución y desarrollo de esta depresión tropical ya que todos los modelos indican que estaría pasando bien al noreste del territorio dominicano en aguas del océano Atlántico pero son fenómenos por tal razón nosotros le soltamos a la población a estar atento a los boletines que continuará emitiendo la Oficina Nacional de Meteorología en cuanto a las condiciones locales tenemos algunos aguaceros controlados mayormente hacia provincias del noroeste Valle del Cibau y la zona fronteriza esto debido a los efectos de una vaguada aquí en Santo Domingo algunos chubascos ya de forma muy débil tendremos ya en el día de hoy y mañana mucho calor cielo con nube dispersa el cielo muy opaco debido a partículas del polvo del Sahara y temperatura bastante calurosa a nivel nacional también recomendamos también a la ciudadanía a no exponerse directamente a la radiación solar entre 11 de la mañana hasta 4 de la tarde y tomar suficiente líquido ¿Alguna pregunta? Sí, la pregunta es ante el hecho de que la primera advertencia o pronóstico son la posibilidad de que se convierta en un poderoso huracán esta depresión tropical ¿Qué puede ser lo más recomendable para la gente? además de estar atento desde ahora porque sabemos que son fenómenos que no tienen una ruta predeterminada que pueden cambiar de situación en términos de viento, lluvia, fortaleza debilidades, etcétera ¿Y derrumbo? Y derrumbo incluso Sí, lo más recomendable como dije anteriormente es seguir los boletines que continúa emitiendo la Oficina Nacional de Meteorología como dije anteriormente las proyecciones indican que cambiaría pasaría bien al noreste del país donde si de esa trayectoria de seguir esa trayectoria solamente aquí en el país tendríamos oleaje bastante anormal en la costa atlántica y lluvia también hacia la parte norte y el centro del país todavía está muy lejos son 2.295 kilómetros de las Antillas Menores como usted también decía estos son fenómenos que pueden cambiar su rumbo también puede cambiar su trayectoria y por tal motivo es que se le solta a la ciudadanía a seguir los boletines que continúa emitiendo la Oficina Nacional de Meteorología a la evolución y desarrollo de esta depresión tropical que podría también ya ser tormenta tropical en los próximos días parece que hemos entrado debido al cambio climático en una etapa crítica de los fenómenos atmosféricos ya la República Dominicana se encontraba en la ruta de los huracanes desde siempre pero ahora con los fenómenos y sobre todo el impacto catastrófico que se han estado registrando prácticamente en todas las latitudes del mundo nosotros probablemente tendremos que esperar que si viene cualquier fenómeno nos impacte quizás quizás y ojalá que no con la misma dureza con la misma severidad usted como persona que ha trabajado tanto tiempo y conoce realmente con una formación mucho más rigurosa que nosotros lo que representan los fenómenos atmosféricos en la República Dominicana y en todo el trópico podría quizás aventurarse a hacer alguna orientación alguna algún señalamiento especial a tomar en cuenta por el gobierno y por los ciudadanos ante la eventualidad de que los problemas atmosféricos se agudicen en la República Dominicana no está fácil seguir los lineamientos de los organismos de protección civil de aquí del gobierno eso es lo más importante a la ciudadanía que viven en puntos de alto riesgo bien como usted dice también las aguas del mar están bastante calientes temperaturas alrededor de los 30 grados celsius el mes de septiembre estadísticamente es un mes que no ha golpeado psicológicamente a gran parte del país son los meses activos en cual las temperaturas se disparan como decía más psicones tropicales no han afectado y bien lo de todo el tiempo seguir atento a los boletines que continuar emitiendo y tomar más en serio agregaría yo permítame hacer esta última puntualización lo que representa el problema del ordenamiento territorial mucha gente muchas familias muchas comunidades que conviven con zonas muy vulnerables hay que pensar en serio de que la gente sabe que si se produce un desbordamiento en un río probablemente el impacto el nivel de daño será mucho mayor que en el pasado bien ahora por la chuva el 7 hay que ser el problema que en el pasado no lo que está hacer la luna de la luna la luna de la luna